¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al arco, al arco, vamos! ¡Al arco, Rodrigo! ¡Saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Al arco! ¡Rodrigo, al arco! ¡Al arco! Bien, 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 así, bien, así, así Tranquilo, 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 a todos arriba, a todos al arco, a todos al arco Al arco, ven, salió, a todos al arco, a todos al arco Con el pie, con el pie Bien, así, así Quita, quita, quita Bien, 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 bien Rodrigo, acá, acá, acá Quítale, quítale, quítale Quítale, quítale Rodrigo, al arco, al arco, saca, saca, saca Saca. Arriba, arriba Alonso, para arriba. Para arriba. Arriba, arriba. Bien, bien. Ya, 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 ya. No, bien, bien, bien. No, bien, bien, bien. No, bien, bien, bien. No, bien, bien, bien. No, 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 bien. No, bien, bien. No, bien, bien. No, bien, bien.